En este jueves ha vuelto Elche Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Generalitat, quien junto con el alcalde ha visitado esta mañana el centro ocupacional de La Tramoya. Y es que mañana cumple su 20 aniversario que atendiendo a personas con diversidad funcional. Oltra ha recordado el compromiso del Consejo de, a partir del 1 de enero, eliminar el copago para los usuarios de todos los centros ocupacionales de día que atienden a personas dependientes. Mónica Oltra participará mañana en una entrevista aquí en TeleElche con motivo de la campaña electoral. Y es que TeleElche ha aumentado toda su programación de cara a las elecciones. De hecho, esta mañana en TeleElche Radio ha tenido lugar el cara a cara entre los candidatos socialistas y populares al Congreso de los Diputados Martínez Bujalte y Carlos Sánchez. Y esta noche en TeleElche les ofreceremos el debate electoral a cuatro con los cabezas de lista del PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, que se emitirá tras el informativo Telenit a las diez y cuarto. En el ámbito local les hablamos de estos pasquines que seguro que han visto por la calle, en los que el PP denuncia la suciedad y la falta de luz de algunos barrios desde que gobierna el tripartito. Pues bien, hoy la portavoz de los socialistas ha pedido al PP que deje de engañar a los ilicitanos con estos pasquines, en los que se puede leer que se va a subir el IBI mientras que el PP lo habría bajado. La portavoz socialista afirma que la publicidad de los populares es engañosa porque el recibo del IBI va a bajar y el servicio de limpieza cuando empeoró fue durante los cuatro años anteriores. Y la Escolanía y la Capilla del Misteri se preparan ya de cara al concierto de Navidad que tendrá lugar mañana viernes en la Basílica de Santa María. Será a las nueve y media en un concierto en el que habrá villancicos gregorianos y clásicos, así como piezas de coro de destacadas operas que ya han preparado para este concierto, donde las voces blancas de los niños de la Escolanía y de los adultos de la Capilla se mezclarán en un concierto en el que volverá a dirigir el mestre José Antonio Román. Más información a las nueve y media en Telenit y en telelx.es. Grupo Serrano Automoción. Concesionario Seat, Audi, Volkswagen y Skoda.